Momentos imposibles en el fútbol. Veremos una recopilación de aquellos goles y momentos más increíbles e inolvidables de este deporte que seguramente no querrás perderte. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y empezamos en la Serie A italiana donde este jugador de la Sampdoria marcó este gol de taco tras un centro. El jugador se eleva y conecta el balón en el aire marcando así el gol para su equipo y dejando sorprendidos a todos en el estadio. En este amistoso entre el Al-Nassar y el Inter de Miami la figura no fue ni Messi ni Cristiano Ronaldo, sino Aymeric Laporte, quien marcó este tanto desde su propio campo al ver al portero adelantado. Un golazo que sin dudas este futbolista recordará por mucho tiempo. En la Copa de Francia, Marco Asensio nos regaló esta asistencia espectacular con una gran técnica. Le pasó el balón de taco a Kylian Mbappé, quien sentenció de cabeza para vencer al guardameta rival. Seguimos con el PSG, pero ahora es el turno del gran Zlatan Ibrahimovic. El sueco definió como los dioses en esta jugada con dos jugadores marcándolo y de espaldas al arco. Zlatan sacó este taco y envió el balón al fondo de la red, para así sumar uno más a su lista de goles icónicos. Retrocedemos un poco a la Eurocopa 2016. En este partido por los cuartos de final, el italiano Alessandro Florenzi desvió este balón con su pie derecho, lanzándose en el aire de una manera inexplicable y evitando que Thomas Müller sentenciara el encuentro. Kepa, el arquero del Chelsea, detuvo este balón de manera inesperada, sin moverse de su posición y pisando el balón con sus rodillas sin necesidad de usar sus manos. Una acción un poco complicada, pero que terminó siendo efectiva. En este partido por la Ligue 1 de France, Pierre-Emerick Aubameyang parecía derrotado y hasta lesionado. Sin embargo, poco antes de salir del campo, envió esta asistencia de taco, dejando a su compañero Isamayla Sarr prácticamente de frente a la portería y este no dudó en destruir el arco rival. Ahora observen la técnica de este jugador. Es increíble cómo domina el balón rodeado de jugadores rivales. Ninguno pudo quitarle el balón y tan solo desconcentrarlo, algo que este futbolista aprovechó para adelantar a su equipo en el marcador. En este partido de fútbol femenino, esta jugadora se encontraba en un mano a mano contra la portera y a pesar de no rematar de la mejor manera, un rebote que impactó en su rostro terminó dándole el gol para su equipo. Pero en esta siguiente jugada, la definición tampoco fue la mejor que digamos. Tras este centro, el delantero definió de una manera aparatosa, pero para su fortuna terminó convirtiendo un auténtico golazo para adelantar a su equipo en el marcador. En este tiro de esquina, hubo mucha confusión por parte de los dos equipos. Los defensores no lograron sacar el balón, por lo que la pelota impactó en este jugador y posteriormente terminó en el ángulo. Este jugador marcó un golazo y ni siquiera sabía dónde estaba el balón, pero al darse cuenta de lo sucedido, empezó con su celebración. Ahora observen a Milan Skrinar, el jugador del Inter. Sigue la jugada hasta el final y justo cuando parecía que esta acción terminaría en gol, apareció para salvar a su equipo justo en el último segundo y tras un intento fallido de su compañero el futbolista eslovaco, sacó el balón de cabeza y le devolvió la tranquilidad a su equipo. En este partido de la Serie A, entre el Milan y el Atalanta, Luis Muriel marcó este gol de lujo, con un taco impecable para darle la victoria a su equipo. Un gol espectacular tras este hermoso gesto técnico del colombiano, que dejó al guardameta sin nada que hacer. En la Liga de Turquía, Pablo Nauchu nos deleitó con esta sensacional definición, un remate al estilo escorpión en el que el arquero no pudo hacer mucho, terminando todo en un gran gol y una excelente celebración también por parte del futbolista nigeriano. Ahora nos vamos unos años atrás a la Champions League. Tras un pase de su compañero, el arquero se vio obligado a sacar este balón con la cabeza y así evitar el autogol. Sin embargo, el balón no sale sino que pega en el palo, lo que deja la mesa servida al atacante, pero este arquero reaccionó nuevamente y detiene un segundo remate, esta vez con su mano, lanzándose hacia un costado. Nos vamos ahora a la Eredivisie de Holanda, y es que en este tiro libre por parte del Ajax un rebote fue el protagonista tras la ejecución del dorsal 9. Dos de sus compañeros se agachan y el balón impacta en ellos, logrando desviarse justo al ángulo de la portería, quedando el guardameta sin nada que hacer luego de lo sucedido. Y esta asistencia de Juan Mata fue de otro planeta. Con gran tranquilidad, el dorsal 8 del Manchester United asistió a su compañero con este magistral taco, para llevar a los rojos arriba en el marcador. Y por supuesto que no podía faltar esta jugada en este video. El colombiano René Higuita con su famoso escorpión, que lo dejó grabado en la memoria de todos los fanáticos del fútbol. Regresando a la Champions League, en esta ocasión el protagonista es un defensor, Niklas Schuller. El central del Borussia Dortmund le sacó este balón a Kylian Mbappé. Con una gran lectura de jugada, el alemán se deslizó y levantó su pie justo a tiempo para sacar este remate peligroso del zaguero francés. Tras este error que llevó a la pérdida del balón y a un disparo de larga distancia, el arquero se las tuvo que ingeniar para defender su arco, y vaya que lo hizo bien, demostrando que también sabe jugar sin las manos. Saltó en el momento justo para desviar el balón con la cabeza y así alejar el peligro de los tres palos. Estos momentos imposibles también nos traen un poco de risas, y es que en esta jugada, la defensa estaba hecha un desastre. Primero la caída de estos dos jugadores, dejando al atacante solo contra el guardameta, quien levanta el balón por encima del arquero, pero impacta en el palo. Sin embargo, llegaría a este tercer defensa para convertir el autogol y así sellar la pésima actuación defensiva de su equipo. Es momento de ver ahora a Kaká, quien fascinó a muchos con su fútbol por varios años, como en este partido de Champions League entre el Milan y el United, donde el brasileño desequilibró y desarticuló a la defensa del club inglés, para luego definir con sutileza como ya nos tenía acostumbrados. Ahora nos vamos a Inglaterra, donde Dele Alli marcó este golazo contra el Crystal Palace. El 20 del Tottenham recibió este balón, luego hizo un sombrerito y finalmente remató de volea para sentenciar al arquero y convertir uno de los mejores goles de su carrera. En este partido entre Parma y Milan, Jeremy Menés hizo este lindo gol para el club Rossoneri, con un autopase y luego una definición de taco que el arquero no vio venir. Lástima que posteriormente el gol sería anulado. Ahora es el turno del gato Karim Benzema en este partido con la selección francesa. Benzema recibe el balón de Kylian Mbappé y de una forma un poco extraña se acomoda el balón hacia adelante y luego define de gran manera, marcando el gol para los franceses. En un descuido del Manchester United, este jugador aprovechó que Onana se encontraba alejado de su arco para sorprender a este disparo de larga distancia y así vencer el arco de los rojos. Sin lugar a dudas, ante estos equipos no se puede desaprovechar estas oportunidades. Nuevamente en la Champions League es momento de ver a Ivan Provedel. El portero del Alasio marcó un increíble y oportuno gol en el minuto 95 de este partido, lo que significaría el empate contra el Atlético de Madrid. Ahora observen la definición de este jugador, tras recibir el balón a un costado del área hace una pausa y remata con total tranquilidad, con un disparo suave pero bien colocado que terminó convirtiéndose en gol. ¿Y qué me dicen de este portero, quien detuvo este fuerte disparo de volea y luego un segundo remate a pocos metros del arco? Pero eso no es todo, ya que en el suelo logró sacar un tercer remate, logrando así una triple atajada para evitar el gol del equipo rival. Guillermo Cuadrado se disponía a cobrar este tiro de esquina, algo que ya era habitual para él, pero esta vez nos regaló este golazo olímpico sin dudas algo increíble lo del colombiano, digno de ver una y otra vez. En esta jugada intentaron sorprender al Chelsea a levantar el balón por encima del arquero para vencerlo, sin embargo atrás se encontraba a Thiago Silva, el capitán del Chelsea. Con un gran esfuerzo logró sacar el balón fuera del arco y mantener el cero para los ingleses. Este arquero atajó la pelota que seguramente pensó que no podía, simplemente estiró su mano y con algo de fortuna y ayuda del poste detuvo el balón, luego de un poco de titubeo lo envió a tiro de esquina, pero lo importante es que salió de esta acción de peligro. Sin duda hay jugadores que dejan todo en cada partido, como es el caso de este defensor quien detiene este potente disparo con su pecho y lejos de quejarse del dolor, siguió defendiendo y logró detener un segundo remate con su rostro. Otro momento imposible en el fútbol sin duda es este, este delantero se acercaba al arco cuando la fuerte salida del arquero lo hace dar una vuelta en el aire, sin embargo cae de pie y además queda solo frente al arco para definir, una acción que no dudó en hacer. En este partido entre el Inter de Milán y el Barcelona, Luis Suárez se disponía a cobrar este tiro libre, pero este defensor del equipo italiano le adivinó las intenciones al uruguayo y se lanzó al césped evitando que el balón siguiera su trayectoria al arco. Ahora es el turno de este arquero quien se agrandó en esta jugada evitando el gol rival en una, dos, tres y hasta cuatro ocasiones, dejando un remate de cabeza y evitando que remataran nuevamente. Este arquero hizo todo para evitar que el equipo rival se adelantara en el marcador del partido. Y no podía faltar el Real Madrid en la Champions y contra el Atlético de Madrid. Los merengues estaban abajo en el marcador en el minuto 92 más 2, pero con una gran actuación de Sergio Ramos quien anotó un golazo de cabeza, lograron remontar el partido y posteriormente levantar la orejona en aquella legendaria temporada. Zlatan Ibrahimović también apoya a su equipo en la defensa. El entonces jugador del PSG detuvo este fuerte disparo que pudo terminar en gol con su cabeza. Eso seguro debió doler, aunque no debió ser nada para el gran delantero sueco. Este guardameta convirtió este sencillo despeje en un ridículo gol. Al intentar despejar el balón le pegó un pelotazo en el rostro al delantero rival, por lo que para su mala suerte inevitablemente el balón terminó entrando en su portería. Este delantero tuvo todo el espacio, el tiempo del mundo para definir. Sin embargo, su indecisión y la buena actuación del defensa le negaron el gol. El defensa llegó justo y pudo adivinar las intenciones del atacante y con su pierna derecha convertirse en el héroe de esta jugada. Tras este centro, el delantero queda con el balón solo frente al arco, pero no logra rematar de buena manera el balón. Sin embargo, aún estando ya en el piso, se las arregla para definir y marcar el gol para su equipo. Lucas Moura, jugador del PSG, fue imparable por la defensa del Olympique de Marsella, dejando a más de 4 jugadores en el camino y definiendo por encima del guardameta. Sin embargo, este defensa llegó con lo justo para evitar que el delantero brasileño anotara el gol de su carrera. Ahora es momento de ver a Robert Lewandowski. Nos muestra por qué es de los mejores delanteros del mundo. En esta jugada con 4 defensas y el arquero frente a él, se las ingenió para definir de la única manera posible, aprovechándose de toda su calidad, levantando el balón por encima de todos sus rivales para adelantar al Bayern en este partido. Ahora vamos a la Champions, porque en este partido entre el Manchester United y el Milan, este jugador se disponía a patear con su pierna derecha. Sin embargo, abanica y el balón termina pegando en su pierna izquierda. Afortunadamente para él, el esférico terminó ingresando posteriormente a la portería rival. En la Champions League, el Shakhtar Donetsk tuvo la posibilidad de marcar un gol, con el portero y el defensa ya vencidos en el suelo, pero este defensor se lo impidió metiendo su pie en el último momento. Y ahora disfrutemos de un golazo. Observen cómo tras un centro, este jugador se atrevió a ser una especie de escorpión y marcó este hermoso gol de taco y de espaldas al arco, algo que fue difícil de creer para el equipo rival. Ahora nos vamos a la Bundesliga en un partido entre Bayern Munich y Borussia Dortmund. Lewandowski hace un centro para Robben, quien no lo puede alcanzar tras esta hermosa jugada del defensa aurinegro, quien se lanzó con lo justo para sacar el balón de la zona de peligro. En esta jugada, el enemigo de este arquero fue nada más y nada menos que el terreno de juego. Y es que el balón venía con cierta facilidad a las manos del arquero, pero antes de llegar, hizo un salto inesperado y terminó por convertirse en gol. En Sudáfrica 2010, Cristiano Ronaldo nos regaló muchos goles y sin duda este fue el más extraño. Luego de la salida del arquero al portugués, le queda un rebote que pega en su cabeza, quedando el balón justo delante de él para rematar y concretar el gol. Nos vamos ahora a Estados Unidos para ver esta jugada colectiva que nos regaló el Inter de Miami, donde la defensa se salva de una primera ocasión con este potente rechace. Pero el balón le queda al gran Lionel Messi, quien simplemente optó por bajar la pelota con el pecho y termina defendiéndola hasta que entra en la portería convirtiendo un gol muy ingenioso del astro argentino sin duda alguna. En esta siguiente jugada, Lukaku nos enseña por qué siempre hay que seguir la jugada hasta el final. Este balón lleva la trayectoria hacia el arco, pero terminó pegando en el travesaño. Sin embargo, el delantero belga estaba en el lugar indicado en el momento indicado y la pelota terminó rebotando en su pecho convirtiendo así el gol para el Inter de Milán. En esta jugada, este delantero disparó horrible, pero por suerte este remate terminó convirtiéndose en un centro para su compañero, el cual no desaprovechó la oportunidad y la cabeza terminó convirtiendo el gol para adelantar a su equipo en el marcador. En esta siguiente jugada, este portero detuvo el balón de una manera poco convencional. De espalda y prácticamente sin darse cuenta tras el remate del zaguero, la pelota terminó inexplicablemente por quedarse en el antebrazo del guardameta. Ahora nos vamos a la liga italiana donde el dorsal 13 del Milan les negó este gol a sus rivales. Él solo defendiendo el arco pudo tapar con su pierna este potente remate de cabeza del delantero rival, que seguramente querrá olvidar aquel momento lo antes posible. Y la Premier League no se puede quedar atrás, y es que este jugador le quedó el balón servido y definió de manera espectacular con una rabona hermosa que termina enviando el balón al segundo palo, sin nada que hacer para el guardameta. Este arquero tapó este balón con puro instinto, de espaldas a la jugada, simplemente se lanzó a donde creía que iría el disparo y acertó. También tuvo un poco de suerte, ya que el balón terminó pegando en el palo y el delantero terminó llevándose el balón fuera de la cancha. En la liga de fútbol de China, este jugador tomaría un balón que parecía perdido, lo controla y realiza una pirueta fuera de este mundo para impactar el balón de chilena y clavarlo dentro de la portería rival. Sin dudas, un golazo absoluto que seguramente nadie en el estadio olvidará jamás. En la liga neerlandesa, este portero comete un error gravísimo de esos que cuestan partidos. El cabezazo a quemarropa llevaba potencia, pero el de los guantes se haría con el balón justo en la línea. El problema vino después cuando quiso tomar el balón, lo arrastró hacia su cuerpo y de esa manera activó todas las alarmas. La revisión oficial no miente y muestra que, por milímetros, el balón estuvo dentro del arco. Luego de la salida de Harry Kane, el trono de la figura indiscutida del Tottenham Hotspur quedó para Hugh Ming-sung. El coreano es capaz de lo mejor dentro de un terreno de juego, como este tanto en el que deja atrás a todo el equipo rival a fuerza de regate y velocidad con un talento único en el mundo, el cual le permite definir con tranquilidad ante la salida del guardameta y, sin lugar a dudas, un crack de época. En este partido de fútbol femenino, el contragolpe de las jugadoras de Real Madrid parecía peligroso y mientras las defensas del Barcelona se preocupaban por cubrir los espacios, esta jugadora sorprendió sacando un remate muy lejano que terminó en un golazo absolutamente increíble con un remate certero y potente que dejó a la adelantada portera sin posibilidad alguna. Al recibir este balón aéreo en la puerta del área, Rodri centrocampista de la selección española no dudó en prender cartuchos y sacar un potentísimo remate, pero el buen posicionamiento del guardameta de la selección brasileña le permitió atajar semejante disparo. Este delantero hizo todo bien al regatear al portero con un caño y quedarse de frente al arco vacío, pero demoró demasiado en su definición y le dio tiempo al defensor de llegar a último momento y desviarle el balón, en una acción defensiva tremenda sostenida por una muy lenta toma de decisión del atacante. Cuando el equipo de Celeste consiguió abrir el espacio para el remate, jamás se esperaban la serie de rebotes que dio ese balón, tanto en el portero como en el zaguero central, para terminar a escasos milímetros de gol, pero deteniéndose gracias a la espalda de un defensor que ni siquiera estaba frente a la jugada. En una acción fortuita que pudo cambiar completamente el rumbo del encuentro, pero finalmente el árbitro revisó la jugada y confirmó que efectivamente la pelota no sobrepasó la línea de gol. La temporada pasada del Napoli fue una exhibición de fútbol tras otra, siempre liderados por su delantero estrella Víctor Oshimén. El nigeriano en este partido ante el Genoa se las arregló para controlar el balón de espaldas al arco, abrirse espacio entre los férreos defensores, hasta encontrar el hueco para mandarle un pase a su compañero, quien definió con el arco a disposición, llevándose todos los méritos esta increíble jugada del gran Oshimén. Luego de su paso por el Benfica, los comienzos de Darwin Núñez en el Liverpool no fueron nada fáciles, ya que arrancó con el arco completamente cerrado y fallando goles increíbles como este, en el cual a pura velocidad logra sobrepasar a la defensa rival y eludir al guardameta, solo para fallar en una definición demasiado sencilla con el arco desprotegido, mandando el balón al poste. Afortunadamente el uruguayo pudo revertir su situación y ya es todo un referente del club inglés. Mientras Lautaro Martínez se preparaba para ejecutar su penalti, su compañero observaba atentamente y avanzaba a la par del argentino especulando ante cualquier cosa que pudiera suceder. Finalmente el portero atajó el penalti, pero ahí estaba este atento jugador, que tan solo tuvo que empujar el esférico y celebrar el tanto convertido por el Inter de Milán. Este peligroso balón al área les complicó la vida a los defensores del equipo amarillo, que a pesar de sus esfuerzos no lograban terminar de despejar ese balón. Cuando finalmente lo sacaron del área y el peligro parecía haberse esfumado, llegó este centrocampista de Celeste para cabecear el balón, tomar por sorpresa al portero y marcar un impresionante gol desde larga distancia en una acción absolutamente impensada. El argentino Nicolás González tomó este balón en el vértice del área, se perfiló para su pierna izquierda y sacó un tiro a colocar que parecía enviado con un francotirador. Cuando el gol para la Fiorentina parecía acantado, el portero tuvo otros planes y logró desviar con la punta de los dedos. En la repetición más de cerca se puede ver claramente lo inmediato que estuvo este tiro de convertirse en gol. Luego de este intento de tijera en el área, el equipo Granate intentaría una y otra vez sin éxito el convertir el tan ansiado gol. El artífice fundamental de que no lo consiguieran fue sin duda alguna el portero, que bloqueó con gran eficacia a todos y cada uno de los remates propuestos por los rivales, que incluso hasta estrellaron un tiro en el arguero. Sin lugar a dudas, no había forma de penetrar esa portería. En este contragolpe a toda velocidad sin portero, el jugador enviaría un pase lejano a su compañero, pero cuando todo parecía decidido, este defensor arrancó a toda velocidad recorriéndose todo el campo de juego para finalmente llegar al área y lanzarse con lo último de sus fuerzas para bloquear el remate y dejarle el balón servido al portero, indudablemente una aceleración envidiable y un futbolista que estaba dispuesto a darlo todo por su equipo. Luego del terrible error cometido por el portero dándole un pase al rival, este delantero quedaría solo con todo el arco desprotegido y a su disposición, pero cometería la equivocación de rematar exactamente al lugar en donde estaba cubriendo. Trent Alexander-Arnold, el defensor de Liverpool, evitó con su cuerpo lo que casi con seguridad habría sido un tanto rival. En sus comienzos en Europa, Ángel Di María dio un pase recordado por el Benfica portugués, en donde nos dejó destellos de su gran talento como este golazo en el que recibe en velocidad, crea su espacio y define derrabón ante la salida del portero, demostrando pura habilidad del argentino, que muy pronto comenzaría a llamar la atención de los mejores clubes del mundo. Este aficionado saltó al campo de juego con un objetivo muy difícil, patear el balón y dejarlo exactamente en el manchón que marca la mitad de la cancha, y vaya que sí lo logró. Con un disparo mega certero, este muchacho logró su cometido y se terminó llevando la ovación de la gente. El jugador de León Marcelo cometió un error garrafal luego de realizar esta falta al recibir amarilla, ya que realiza un gesto con su mano que termina golpeando la tarjeta y quitándosela de la mano al colegiado, lo cual hace que él mismo tome la determinación de expulsarlo automáticamente del encuentro. Sin dudas, pocas veces un jugador vio la tarjeta amarilla y luego la roja de forma tan rápida. Para evitar esta jugada de peligro luego del pase largo al portero, no le quedó más remedio que salir al área y tomar el balón con sus manos, estando obviamente en una zona prohibida para ello. Al árbitro no le queda más remedio que mostrarle la tarjeta roja por la infracción cometida, aunque el de los guantes ya sabía que pasaría esto, y lo acepta sin protestar. A simple vista, bien podría parecer que el futbolista de camiseta oscura es un atacante, pero observando bien la repetición, nos damos cuenta de que en realidad se trata de uno de los defensores, que acaba de convertir un increíble gol en propia puerta, sobrepasando por encima de su propio portero en el afán de pasarle el balón, una jugada desafortunada que tendría efecto inmediato en el marcador. En esta ocasión podemos observar al extremo brasileño Anthony realizando su característica jugada cerca de la línea de saque lateral, en la cual toma el balón y gira sobre su eje, un particular recurso por parte de este futbolista que ya llevaba a cabo desde sus inicios con la camiseta del Ajax. En los últimos segundos del encuentro este equipo sería beneficiado con un penalti que les da la posibilidad de quedarse con el encuentro. El ejecutante quiso ponerse en la capa de héroe y remató a Lopanenka, pero el guardameta rival adivinó sus intenciones y logró contener fácilmente ese balón. Los reclamos y reproches de parte de sus compañeros no se hicieron esperar. La disputa por el balón en este encuentro de Champions League se volvió bastante férrea, tanto es así que Denzil Trumpets del Inter de Milán terminaría bajándole los pantalones a su rival de Loporto en el intento de quitar el balón. Sin dudas una lucha encarnizada por el balón que terminaría de la forma más cómica posible. Y no podía faltar esta joya de gol que nos regaló la Minyamal en la Eurocopa. La figura del Barcelona aprovechó toda su calidad para adelantar a su equipo en el marcador en este difícil encuentro ante Francia. Sin dudas un golazo que ayudó a España a consagrarse finalmente como campeón de aquel torneo. Ahora observen lo atento y preciso que está este jugador en este partido. Increíble cómo en esta jugada metió el taco justo cuando el arquero trata de enviar un pase, logrando frustrar el mismo y además marcar el gol para su equipo. Este equipo debe estar muy tranquilo de contar con este defensor en sus filas. Observen cómo no necesita de las manos para defender su arco. Primero llega a tiempo para despejar el balón justo en la raya y luego regresa para evitar un segundo remate. Indudablemente se habrá ganado el reconocimiento de sus compañeros en aquel encuentro. Al encontrarse encerrado por la defensa rival, este futbolista hizo gala de sus virtudes y recursos para abrirse paso entre todos y definir cruzado ante la salida del guardameta, dando una muestra de toda su habilidad para adelantar a su equipo en el marcador de la mejor forma posible. Al recibir el balón en una posición bastante alejada del arco, este futbolista juntó coraje y envió un disparo a colocar que fue a parar directamente en la escuadra, arcando un verdadero golazo impensado que todos los rivales tuvieron que observar con una impotencia incalculable. Y si hablamos de disparos a colocar, no podemos dejar pasar esta jugada maravillosa efectuada por un futbolista, el cual comienza con un caño y finiquita la jugada con un remate que no llevaba demasiada velocidad, pero sí precisión estupenda, significando el primer gol del partido para este equipo. Encontrándose muy alejado del arco, este futbolista saca un remate espectacular a larga distancia que va a parar directamente dentro de la portería, en la parte de abajo a donde le era imposible llegar al portero, demostrando una precisión y potencia abismales para asegurarse de este golazo. Este futbolista se preparó para tirar un centro que pudiera ser capitalizado por alguno de sus compañeros, pero en vez de eso el tiro se desvió y fue a parar directamente hacia portería, convirtiéndose en un espectacular gol que sus compañeros de equipo supieron reconocer de inmediato. Este es el golazo que todo jugador sueña con convertir, un centro medido con mucha elegancia y un remate aún mejor, llenándose el empeine de balón y mandándolo a donde tejen las arañas. Para que sea imposible de detener, los rivales no pudieron hacer nada para impedir semejante tanto que sin dudas le habrá dado inyección anímica a este equipo para afrontar el resto del encuentro. El argentino Alexis McAllister está siendo la figura absoluta de Liverpool en la presente temporada y lo está logrando a base de asistencias y de goles como este, en el cual aprovecha un balón perdido al borde del área para sacar un remate potentísimo que pondría cifras definitivas a favor del equipo rojo en este partido. Todos sabemos la inteligencia que posee James Madison dentro del campo de juego para crear jugadas y dar asistencias a sus compañeros. Sin embargo, a la hora de tomar agua, esto no quedó demostrado, protagonizando así un divertido momento en la concentración de la selección inglesa. Al recibir este pase atrás y tener la presión encima del portero del Dortmund, Goebbels, intentó despejar con todas sus fuerzas para alejar el peligro, pero el pique del balón le jugó una mala pasada por lo que terminó fallando y dejando el gol servido para los adversarios, luego de un fallo de cálculo tremendo que le costó demasiado caro a su equipo. Los futbolistas del Galatasaray prepararon esta jugada desde el penalti para que el ejecutante pudiera asistir a su compañero, pero no les terminó saliendo bien debido al catastrófico fallo que metió el goleador del equipo, Mauro Icardi, quien mandó el balón fuera del arco cuando el portero ya estaba vencido. El ataque de habilidad que tuvo este delantero podría haber terminado de una mejor forma, pero la bicicleta que intentó terminó por engañarlo a él mismo, más que al defensor, por lo que se dio cuenta cuando ya estaba en el suelo. Por suerte, todo quedó en risas y alguna que otra broma por parte del adversario. En el partido de semifinales del Mundial de Qatar 2022 este ataque de Croacia ante Argentina parecía prometedor, pero el lateral Borna Sosa envió un centro increíblemente malo que no representó ningún peligro para el seleccionado sudamericano, pero quien sí la pasó mal fue el guardia de seguridad, quien recibió un balonazo en su cabeza el cual seguramente jamás esperó. Todos sabemos que Gylian Mbappé es sin duda uno de los goleadores más letales del mundo, pero en esta ocasión le tocó fallar el penalti gracias a la atajada del portero y por si fuera poco también desvía el rebote a las nubes cuando tenía la oportunidad de redimirse, una tremenda oportunidad desperdiciada de adelantar a su equipo en el marcador que el astro francés sin dudas habrá lamentado. Es bien sabido que el Barcelona femenil es uno de los equipos más fuertes del fútbol femenino, pero esta vez el remate hacia el arco tuvo la colaboración estelar de la portera rival, que no pudo detener el débil disparo el cual se terminó colando por debajo de sus piernas. Al momento de ejecutar este tiro de esquina, Trent Alexander-Arnold quiso acomodar su short, pero terminó mostrando más de lo pensado. El pobre lateral inglés ni siquiera se percató de lo sucedido, pero las cámaras que filmaban el encuentro no se lo dejaron pasar. Al convertir este golazo luego de la excelente jugada colectiva, con un rebote en el defensor incluido, los futbolistas del Nottingham Forest no pudieron contener la emoción y celebraron con un beso un tanto extraño entre ellos, sin dudas un momento cómico vivido en este encuentro correspondiente a la Premier League. Mientras este equipo daba pases en zona de defensa buscando la forma de salir, la presión de los rivales llevó a este zaguero a intentar un cambio de frente, el cual no podía haber salido peor, ya que terminó metiendo el balón en su propio arco debido al defectuoso golpeo, en un error terrible que ni siquiera sus compañeros podían creer. En este encuentro de competencia europea juvenil, Ryan Cherky, la joven joya de la cantera de León, ejecutaría un penalti a Lopanenka que sería fácilmente detenido por el portero del Arsenal. El guardameta Gunner simplemente se quedó quieto en medio del arco y de esa manera le ganó la pulseada al futbolista francés, que quedó más que retratado por aquella decisión. Luego de cubrir de forma excelente este balón y quedarse con la posesión, el portero arruinó todo lo bueno que había hecho al entretenerse observando a su rival en el suelo, perdiendo de vista al otro delantero, que rápidamente le arrebató el balón y lo introdujo en la portería vacía. Este futbolista del Internacional de Porto Alegre convirtió un verdadero golazo que le daría la victoria a su equipo, pero en medio de la euforia por el tanto convertido realizó una pirueta en el aire que le costaría demasiado caro, ya que en la caída terminaría con una lesión en la rodilla que le obligaría a abandonar el terreno de juego. Al intentar este pase hacia atrás con el pecho, el defensor jamás se tomó el tiempo de observar la posición del portero, quien para su mala suerte se encontraba demasiado alejado, por lo que no pudo apoderarse del balón, y él mismo continuó su rumbo directamente hacia el arco, terminando todo en un gol en contra que se podría haber evitado. En la disputa por este balón cercano a la línea de saque lateral, el futbolista de naranja tuvo la oportuna idea de tomar la pierna de otro jugador y usarla para sacar el balón y obtener un saque de banda a favor, sin dudas un recurso más que útil siempre y cuando el árbitro no se haya percatado. Esta jugadora de fútbol femenino marcó un impresionante golazo de penalti, ejecutándolo de una manera excepcional, y realizó un festejo que sería recordado por muchos, al fingir una lesión en el posterior de su pierna derecha, para finalmente realizar un baile y desatar la risa de todos los aficionados en el estadio. Luego de desprenderse de la marca y recibir el pase con ventaja, Fernando Torres regateó al portero con toda su calidad y quedó con el arco libre para definir a placer. Desafortunadamente, el goleador español terminó mandando su tiro por la línea de fondo y desperdiciando una oportunidad única de gol. Los intentos de intimidación de parte de Giorgio Chiellini previo a este partido de Juventus no dejaron indiferente a ninguno de sus rivales. Ni siquiera el pobre Paulo Dybala podía entender lo que el defensor italiano estaba intentando hacer. El choque entre estos dos futbolistas en el encuentro ante Borussia Dortmund fue sin dudas muy fuerte y dejó a ambos tendidos en el suelo. Cuando parecía que nada podía salir peor, el médico que ingresa al campo de juego se resbala, golpeando sin querer con su calzado en el rostro a uno de los jugadores que estaba tendido en el terreno de juego. Mientras sonaba el himno de su país en pleno campeonato juvenil, este futbolista no pudo contener la risa cuando la cámara se detuvo enfrente de él, en un primer plano que lo dejó completamente expuesto. Incluso se puede ver cómo hizo todo lo posible para evitar que la sonrisa fuera aún mayor. En este partido ante el Arsenal de Wenger, el delantero inglés del Stoke City, Peter Crutch, haría algo parecido al colocar su brazo para desviar el centro y mandarlo al fondo del arco, anticipando la salida de Peter Shech, demostrando mucha astucia a este histórico delantero de la Premier League. Cuando este centro delantero se las arregla para zafarse de la marca y sacar el tiro, la jugada podría haber terminado en gol de no ser por la épica intervención del defensor, que colocó su brazo para tapar el tiro cual si fuera un portero. El árbitro no dudó en presenciar esta situación y le mostró la tarjeta roja, expulsándolo del encuentro. Para su fortuna, el penal sería ejecutado y fallado al impactar el balón en el arguero. Este pase en profundidad puso en grave aprieto al equipo que defendía. Tanto es así que el zaguero central y el portero se esfuerzan por detener al amenazante atacante, el cual era un joven Cristiano Ronaldo en sus comienzos en el Madrid. Desafortunadamente, solo lograron molestarse entre sí y terminar en el suelo, y quedando el esférico en los pies del bicho que no dudó en probar el arco y convertir el tan ansiado gol. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que veas este video donde encontrarás goles imposibles en el fútbol. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.